El partido de húdica, en este caso lugar abandonado, que hoy es un espacio para el deporte, esta es la presencia del Estado, esto es lo que está en discusión el próximo 21 de noviembre, inclusión o exclusión, lo nacional o lo importado, el mercado interno, o priorizar pagar a los buitres, o una alianza del pasado, o un proyecto de futuro. Ustedes tanto que es un proyecto contra otro. Así es, modelo de país contra otro. Son dos caminos, uno que va y otro que quiere volver. Gracias el desarrollo. Lo que significa las propias definiciones que ha tenido la alianza, que son dejar liberado al mercado, devaluación, ajuste, que los salarios no aumenten por arriba en inflación, eso ya pasó. Y los argentinos hicieron un gran esfuerzo en remontar esta situación. Por eso, esta gran final es un desafío para todos los argentinos, de ver qué tipo de cambio queremos. Yo sé qué tipo de cambio queremos, porque venimos llevando adelante con la introducción de los nuevos. Y hoy una familia quiere ser propietaria, va a tener la seguridad, la tranquilidad, el techo propio. Hoy tenemos la posibilidad de tener la soberanía energética, a partir de la legislación, de tener mejor EGN, mejor logística, más competitividad y conectividad, más inclusión jubilatoria. Esos son los cambios obraderos. Lo demás es un juego de palabras, con la misma construcción política, con esa alianza, con la misma consigna, que es cambio, y ya sabemos lo que pasó. ¿Cómo se hace? Sí, hoy el Frente para Victoria está más unido que nunca. Desde la columna del peronismo, los trabajadores, los sectores sociales, la Presidenta de la Nación ha sido muy clara los días pasados, en convocar a, no solamente a nuestra administración, sino a todos los argentinos que quieren ir en búsqueda de un país cada vez mejor y poner el contraste con los que quieren volver a la vieja política al pasado. Concieroni, una convocatoria importantísima de cara al Balotage y ya con los intendentes, todos los intendentes, acompañando esta nueva campaña, que es para definir qué tipo de modelo de país se quiere. A ver, Martín Inza Oralde, Loma de Zamora, que está aquí presente, Mariano Cajallari, del Melanterón, que está aquí presente, Paco Urañón, de San Antonio de Areco, que está aquí presente, Alberto Descalzo de Itusengo, que está aquí presente, Gabriel Catopodi, de San Martín, que está aquí presente. Siempre pensamos que no hay proyecto de distrito si no hay proyecto de país. Y lo que se viene, la discusión del 22 de noviembre, es el proyecto de país. ¿Es el país de Macri o es el país de Scioli? Y a mis vecinos, a los que nos han votado masivamente y nos han posibilitado llegar a gobernar este distrito estos cuatro años, les contamos esto, que queremos un país que siga teniendo trabajo, que siga teniendo consumo, un país que siga teniendo más jubilados, mejores jubilaciones, un país que siga teniendo más colegios, más matrículas, más universidades, un país que siga teniendo más parques industriales. Y la verdad es que ese país lo garantiza Daniel Scioli. El otro es el país de la ayuda. Yo siempre tengo en la retina el spot publicitario de Macri diciendo los voy a ayudar. Y la verdad que el Estado no ayuda, el Estado genera derechos, el Estado incluye, el Estado transforma y está para transformar la vida de los argentinos, los bonaerenses y en este caso los vecinos de Urlingas. Así que bueno, estamos muy contentos porque Scioli vino a caminar, como lo hizo siempre, porque charló con la garnicería de William Morris, charló con la mercería, charló con la casa de pastas y se comprometió esto, a seguir cuidando, como en estos años, el trabajo de los argentinos. Y para un Estado local es importante que se cuide el trabajo y la economía local siga con esa ruedita moviéndose para que la comunidad sea más feliz, para que el pueblo sea más feliz. ¿Cómo a este electo le preocupan las medidas económicas que plantea el PRO? Por ejemplo, no sé, el ajuste de ajustes y demás cosas. Aparte que me espantan las caras de Spert y Melconian, me espantan aparte de las caras, lo que dicen es terrible. Porque el elevar la edad jubilatoria y que una mujer que se jubila a los 60 se tenga que jubilar a los 65, o un hombre que se jubila a los 65 se tenga que jubilar a los 70, o escuchar que las jubilaciones son un gasto y que hay que terminarla es un problema gravísimo, gravísimo. Y bueno, me parece que en el consciente de los argentinos, en eso que a mí me gusta decir siempre, que es la mesa de los domingos. Miren, en el 2001 la mesa de los domingos de las familias argentinas explotó. Explotó porque el mercado en ese momento y la economía dejó al papá de esa mesa sin laburo, al pibe que no podía estudiar y a la abuela y el abuelo sin jubilarse. Y la verdad que del 2003 a la fecha, hoy esa mesa, los domingos se junta con el papá con laburo, con la abuela y el abuelo jubilado, con el pibe con la netbook, con el aula digital y con el colegio en mejores condiciones, más la universidad pública. Así que eso es lo que tenemos que defender y en el consciente colectivo de los argentinos, de los bonaerenses y de mis vecinos de Hurlingán está eso grabado. Así que no tengo ninguna duda, nosotros vamos a gobernar la Argentina los años que siguen. Scioli va a ser el mejor presidente de los años que siguen, de los años de inclusión, de derechos y de trabajo. Así que vamos para adelante y vamos a estar sin ninguna duda asumiendo el 10 de diciembre junto a Daniel Scioli y la gobernadora Vidal porque, miren, les quiero contar, el peronismo es absolutamente respetuoso de la voluntad popular en estos 70 años de vida. Como nunca lo fueron con el peronismo, porque nos proscribieron, porque nos saludaron la elección, nosotros los respetamos y apostamos también con Scioli presidente y en este caso en Hurlingán a trabajar mucho. A mí me votaron los vecinos de Hurlingán para sacarlos del ostracismo, de lo mal que viven. Y eso seguramente también lo vamos a hacer con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Habrá una transición ordenada? ¿Ya tuvo algún contacto o desde el acuñismo no hay respuesta? Vamos a asumir el 10 de diciembre con todas las ganas y con todas las fuerzas de transformar el distrito. Lo demás es parte de la historia, es parte de lo que quedó el 25 de octubre a partir de esa mayoría importante que votó transformación en el distrito. Así que lo demás no importa, nosotros vamos a estar asumiendo el 10 de diciembre para trabajar mucho en Morris, en Villa Tesea y en Hurlingán, para trabajar en un programa integral de seguridad, en un programa de recuperación de calles, en que esté más limpio, en que esté mejor barrido, en todo lo que tiene que ver con las políticas de inclusión, los clubes, los pibes, la universidad pública. Así que eso es lo que viene en Hurlingán a partir del 10 de diciembre. Vamos a trabajar mucho para que el pueblo de Hurlingán recupere la felicidad y la dignidad de vivir en una comunidad mucho más integrada y mucho más feliz. Lo demás es parte del pasado. ¿Con un Consejo de Liberia empatado va a haber más consenso ahora en la legislatura? Nosotros vamos a presentar en el Consejo de Alianzas ordenanzas dignas de ser acompañadas, el presupuesto participativo, la banca abierta, un presupuesto para los años que vienen que tengan claramente políticas de inclusión, de mejoramiento de la infraestructura. La verdad que no se van a poder oponer, sí a discutir como marca la democracia, toda la gestión que viene. Va a ser una gestión modelo. Vamos a tener a la selección argentina gobernando Hurlingán.